La etapa de ayer fue dura. Si no sabes de lo que te hablo, sería mejor que vieras esto desde el principio. Llegamos a Melilla para embarcar en el ferry hacia la península. ¡Tú! ¡Melilla es súper bonito! Y una vez dentro pude preguntarle a Javi Vega sobre su moto y sus botoneos. Quiero llevar a mi casa. Yo también. Cuéntame, ¿qué hacen estos botoncitos? Espera. Otro. Mantallita. ¡Oh! Luces. Bomba de gasolina trasera, en el medio ninguna y delantera. ¡Ah! Y ventilador, el electrico. ¡Guay! Así que hay que ir tocando todo. Oye, ni tan mal. Te sale hasta el valor lambda. A las de vueltas, otras lambda, TPS, temperatura de la moto, temperatura de la ciudad, fuera, multímetro, batería. Bueno, puedo ver un poco. ¡Vamos a la bordo! Muy guapo, ¿eh? ¡Dale! A los que nos gusta la mecánica de cacharreo, estas cosas nos encantan. Tras un sueño increíblemente reparador, que me devolvió al 100% de capacidades, por fin volvimos a pisar la península para hacer un pequeño enlace y comenzar la especial. ¡Ostras, qué frío hace! ¡Madre mía, qué frío hace! Es que no sé ni qué hora, ¿eh? Comienza la última etapa. A ver si con un poquito de suerte recuperamos algo, pero chicos, lo dudo. O sea, asimiladlo. Vamos cuartos. Está súper bien. Hemos ido segundos durante un montón de tiempo. La moto ha hecho lo que ha podido y esto es Ride Your Limits. Los tuyos y los de la moto. Pero estoy muy satisfecho. Cuarto. Quién sabe si hoy puede cambiar la cosa. Vamos a esforzarnos a topísimo, ¿verdad, Motosierra? A topísimo, nena. En la etapa de hoy nos enfrentamos a caminos laberínticos y mi plato favorito, Ríos de Piedra Suelta. 246 viñetas repartidas en solamente 147 kilómetros para mantener la posición o al menos quedar entre los 5 primeros. Mi intención era quedar entre los 10 mejores, pero permitid que mi ambición me lleve hoy de la mano, que estoy motivado. ¡Qué bonito el amanecer en Almería! Esto es Almería, ¿verdad? Delante tenemos a Santos y a Antonio, atrocinados por Race Red. Me gustan mucho porque la indumentaria que llevan ahora mismo es prototipo y la están probando en este rally. Muy curioso. Y llegamos al punto de comienzo de la especial, del comienzo de la ruta, del roadbook. La potencia. El leoncito sigue ahí. ¡Vamos! Estará acojonado. Hoy nos debatimos ese podio, ¿eh? Podio. A lucharlo. Vale. Dicen que va a haber polvo, así que... La braga para arriba. ¿Dónde estás tú que voy a tragar polvo? Bueno, chicos, esta cámara ha muerto el soporte. No sé si os fijáis. Este es el trozo de la carcasa de la cámara, así que no hay cámara secundaria. Lo siento, chicos. Pro de tracción. Fuera. ABS. Fuera. Reiniciamos. Ok. Hoy va a haber pelea. Estoy muy emocionado, muy fuerte ahora mismo. Muy a tope. Pero tengo que relajarme porque no puedo arriesgar. Es el último día y hay que ser conscientes de que hay cansancio acumulado. Así que hay que ser muy inteligente, relajar los caballos y no fundirme ahora. Estoy grabando esta mierda. Claro que sí y con muy poca batería porque GoPro es GoPro. Ok, salimos. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Chao! ¡Vámonos! Venga, va. 0,25. Hecho. 0,91. Seguimos recto por la arena. ¡Let's go! Hoy sí estamos a tope. Hay mucha tensión hoy porque tenemos... O sea, el podio no lo voy a recuperar, ¿vale? Perded toda esperanza. Pero hay que mantener la posición. El que va delante de mí me saca 100 puntos. 100 puntos no son pocos puntos, son un montón de puntos. Pasamos viñeta. Unos 60, seguimos recto. No queremos perdernos. Hoy no. Hoy no nos podemos permitir perdernos. Y bueno, si los de arriba se pierden un poco, pues oye, tampoco les voy a decir que no lo hagan. Está claro. Hay muchísima deportividad en esta carrera. Se nota un montón. Y les deseo lo mejor a todos mis contrincantes, sin duda. Las plantas. No puedo oler el roadbook en este terreno. Es muy difícil. Ahí está Nano, gola Benelli. Iván Cervantes viene. ¿Cómo va, tío? ¿Cómo va? Si es que no me extraña que vaya primero en mi categoría. Si es que claro es. Lo que tiene es ser un piloto del Dakar, ¿no? ¡Vamos! ¡Gracias! 59. Pasamos por debajo del puente. ¡Ué! ¡Wow! 54, 55, 56. Voy a subir 3. Ok, pasamos el puente. Y enseguida después, 130 metros, giramos a la izquierda. 2,72. La seguimos. ¿Cómo va esa TRK, eh? ¡Wow! Pasamos roadbook. 3,22. Giramos a la izquierda. Venga. Giramos a la izquierda mucho. Muchísimo. 3,22. Podría ser esto, eh. Ojo. Sí. No, 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 no. No, es un poquito más adelante. Es un poco más adelante. 24. 24. Según el dibujo es un poquitín más adelante. Un poquitín, pero no demasiado. Esto ya empieza a ser demasiado. Esto es... Demasiado. Estaba echando un vistazo, pero no. Va a ser aquella, sí. Sí, va a ser. Va a ser esta. Venga, bajamos a 3,22. Y nos metemos por aquí. Esto es muy raro, eh, que sea por aquí. Esto no es. Esto es raro. Esto es muy raro que sea por aquí. No, no, no. Esto es el campo de una persona, tío. Esto no es. Esto no es, joder. ¿Por dónde coño es? Tiene que ser aquella. He visto aquí una salida. Esta tampoco es. No encuentro el sitio, joder. Aquí hay una salida a la derecha. Esto es demasiado, ya. ¿Dónde coño estás? ¿Dónde coño estás? Yo creo que es por aquí, mira. Un camino a la izquierda. La casa. La casa ahí así está. No está aquí un raro. Y esto es 2,72. Un poquito más atrás. Mira yo. Yo creo que esto era 3,22 ya, eh, chicos. No, no hemos... Es que no hemos girado. A ver. Creo que lo mejor es ir al puente, volver, medir. Es lo que voy a hacer, chicos. Si no encaja, ese es el estándar. Hay que hacerlo. Voy a medir. Si algo no coincide, siempre hay que volver atrás y medir. Después del puente, es 0,13 a la izquierda. Mira, 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 mira. Es por allí. No era para acá. Es por allí. Sí, es esta. Mido a la derecha, cuando era a la izquierda. ¿Cómo va esa TRK, eh? ¡Wow! 3,22. Giramos a la izquierda. Espero que los chicos, al ver que no vuelvo, vengan por aquí. Sí, es correcto. 2,72. La he cagado. Bien, 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 bien. Empezamos fuerte, eh. Me gusta. Me gusta que empiece esto fuerte. Bueno, 6,6. Salimos de la pista principal y vamos para arriba. Vamos, motosierra. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¡Uh! La trialera guapa, eh. La trialera guapa, niño. Vamos, pequeña. ¡Uh! ¡Vamos! Ahí el Arrodi. Buena camiseta. Que bueno, el chico ese tenía la camiseta de la Arrodi Book. Ha ido este año. Yo tengo la misma camiseta, me hace mucha ilu. Vale, ok, lo tenemos con 96. Bien. Enseguida. 300 metros después. Seguimos recto. ¡Oh, yeah! ¡Vamos! Anda, mira. Esto es uno de esos ríos que te quieren matar. 4 kilómetros de aquí. Bueno. Le gustan los ríos a Miguel. ¡Uh! Se nota muchísimo el cansancio acumulado. Pero la cabeza va bien porque ya hemos salido del río. No veo, tío. ¡Uh! No se veía nada, eh. ¡Madre mía! Ok, chicos. Delante de mí va David. El que va en el podio. Lo siento, David. No la tengo tomada contigo, pero... Esto es como dicen algunos. No soy racista, pero... Pues esto es lo mismo, ¿no? No tengo nada contigo, pero... No hay nada personal. Es por aquí, es por aquí. 6-9. ¡Ah, cómo me jode darle pistas! Tendría que haberme parado y haber esperado a ver si se piraba. Ahora está detrás de mí. Me está siguiendo. En la próxima complicada me hago el despistado. Vale, chicos. Me he despistado un segundo y vuelvo a tenerle delante. Me voy a quedar aquí atrás comiendo polvo. Así no le doy pistas. Mantengo la esperanza, pero... Dudo mucho que vaya a ocurrir algo maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias! No demasiada adherencia. No demasiada adherencia y, por supuesto, baja velocidad para que a mi moto le encante. Vamos, motosierra. Formamos un enorme equipo. ¡Ojo! ¡Ay, ya ni han parado aquí! ¿Estás bien, chicos? ¡Bien! ¡Ok! Esto está molando bastante, ¿ah? Benditos paramanos. No sé quién los ha inventado, pero es un genio. Aquí los que lleven moto de enduro irán bastante más rápido que yo, que tienen menos masa que mover. Ellos tienen que ir fresquísimos con esas motos de 100 kilillos moviéndolas por aquí. Es que no os hacéis una idea. Mi moto equivale a sus motos llevando a una chica detrás. ¡Uh, trial! ¡Guapa! ¡Madre mía, chavales, machaqueo! Se ha reservado para el último día lo mejor, Miguel, ¿eh? Venga, con 87 hay una casa, entonces entiendo que el camino mejora. Es una etapa muy bonita entre árboles, sitios verdes. Muy chula, muy chula. Lo malo que hay mucho polvo. ¡Ja, ja! ¡Madre mía, chaval! Voy a estar tosiendo tierra una semana. ¡Vamos, motosierra! ¿Cómo estás cumpliendo, joder? Me está derrapando la rueda delantera, cosa mala al frenar. Este suelo no agarra nada. Tengo que ir frenando con un tacto. ¡Ja, ja! Aquí tenemos pistas muy rápidas. Muy, muy rápidas. De muy baja adherencia. Eso sí, está en suelo. No he visto cosa más seca que esto. Esto pertenece... No agarra nada a Egipto. Estoy girando con la rueda trasera. ¡Ja, ja, ja! ¡El suelo actúa de embrague! ¡Ja, ja! ¡Es una moto de agua! 89. ¡Wow! ¡Qué viñeta más complicada, eh! Pero vamos, entiendo que hace un curvón y va por fuera Hay mucho polvo aquí, estamos pillando a alguien ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Vale, la interior, la exterior Vamos bajando, cuerpo atrás Inclinamos la moto, conectamos, aceleración, sacamos pierna Y... Y según esto, aquí se acaba el camino Empieza el asfalto en el 68 Vale, voy perfectamente clavado en niño Es que no se puede con la vida ¿Este chico es de Andorra? ¿Este es youtuber o qué? ¡Vamoo! Es que no veo ¡No veo! Tenemos aquí un peligro de una curva derecha Bueno, aquí todas las curvas son peligrosas Porque vamos, es mirar para abajo Que te dé un vértigo que flipas Ok, es en 180 metros aproximadamente Allí está la curva Tiene que estar la senda Vamos a ver si estamos bien calados Justo comienza la curva Nada, un, dos, tres Recalamos, tres para arriba Continuamos Sacamos pierna ¡Woo! Y sin cafeína, niño A ver si me puedo acercar un poco en alguna curva o algo De la que frenen y dejen de levantar polvo A puro frenada como esta ¡Aaah! Y la sigo Acelerando a gas para intentar recortar metros Allá donde puedo ver Allá donde no están levantando polvo ¡Joder, chaval! ¡Cómo retransmito, niño! A las 25.98 Estamos a puntito de llegar al final del camino Vamos a la izquierda ¡Madre mía! Mira, tú tengo el cerebro a 8.000, 9.000 revoluciones por minuto No, 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 no acelere fuerte, cabrón ¿No ves que estoy intentando adelantarte? ¡Bien! Es la hora Vamos a pulsar el botón Quiero adelantaros Dejadme un hueco ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vamos! ¡Woo! 27, 27, 27, 27, 53 Tiramos derecha 300 metros Gracias, gracias ¡Aaah! ¡Aaah! Sí me está dejando, pero no puedo Gracias, compañeri Vale ¡Aaah! 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 ¡Joder! Nada, que tiren, que tiren No voy a volver a adelantarles Que si no van a decir Tú, el subnormal del youtuber, ¿sabes? De todas formas, no he sido el único, ¿eh? He visto un montón de roderas De gente que se ha ido recto en esa curva Es que era una muy buena zona de adelantamiento Lo que no te esperas es que haya una curva al final Esto ya se termina, ¿eh, chicos? Esto está a puntito 74 Se nos incorpora un camino Aquí está Y Última casilla 146,97 Aquí Acaba La última especial Os pido disculpas por ese adelantamiento, chicos Es que había unas muy buenas en esa zona No, me puse a leer el roadbook Me puse a leer el roadbook Y justo apareció la curva Claro, ahora es Google Maps Hasta mil dunas ¿Sabes cómo llegar desde aquí? Genial Pues te seguimos Se terminó, chicos Vamos al punto de encuentro Buah, tío Vaya experiencia, ¿eh? Vaya locura Y sobre todo Haberlo podido terminar sin hacerme daño Teniendo en cuenta que se han roto muchas motos y muchos pilotos Y llegamos Y llegamos Y llegamos Y llegamos Al fin hemos llegado Miguel, ¿cómo te lo has currado, tío? ¿Te ha molado la experiencia? Que sí me ha molado Ha sido increíble Lo mejor que he hecho en mi vida, de verdad Aquí están todas las motos que han llegado No somos los primeros Pero claramente no somos los últimos Bueno, ¿qué? ¿Cómo va esa clasificación? ¿Cómo crees que ha ido? No lo sé, tío, pero... Pero... ¡Hola! ¿Has pisado un poquito de tierra o qué? ¿Qué tal? Muchas gracias Muchas gracias Venga Bueno, niños y niñas Hasta aquí el Mildunas ¿Ponemos un resumen? Venga, va Ponemos un resumen Y aprovecho para saludar a la gente Bueno, niños y niñas Hasta aquí el Mildunas ¿Qué os puedo decir? Ha sido absolutamente increíble Una de las experiencias más duras y emocionantes que he vivido nunca Ha sido un logro sobrevivir Tanto yo como la moto Y además, sin hacernos mucho daño Es increíble lo que aguantan estos trastos con la caña que les hemos dado Estos son los resultados de la etapa de hoy Los que hemos salido la hemos hecho de forma impoluta Por lo que doy mi enhorabuena a todos los pilotos Pero, desgraciadamente, esta etapa, junto con la de ayer Tampoco tenía muchos waypoints y solamente ofrecía 85 puntos en comparación de los 300 O incluso 500 puntazos que merecía el esfuerzo de completar otras etapas Entonces, por mucho que me hubiese esforzado, etapas como esta y la anterior Ofrecían menos puntos que los 100 que nos separaban entre los pilotos Lo que significa que en el momento de la avería de mi moto Ya estábamos todos prácticamente sentenciados a mantener nuestros puestos Entonces, así queda la clasificación final Os dije que mi objetivo era quedar entre los 10 primeros Y ahí estoy, cuarto He superado todas mis expectativas Y por ello estoy orgulloso Vaya si estoy orgulloso Obviamente da un poco de rabia haberse escurrido del podio Pero me reconforta saber que he podido dar el 100% Y que este problema mecánico ha sido un golpe de mala suerte Formando parte de la belleza de la competición Una vez conocidos los resultados Nos dieron el reconocimiento de Finisher Que en el mundo del off-road se valora muchísimo Que pueda sobrevivir a un evento de tal magnitud de dificultad Una vez hecha la despedida Aquí termina el Mil Dunas Muchísimas gracias a todos por acompañarme día a día en esta increíble batalla Espero haber sido capaz de transmitiros la emoción que he sentido a diario Y os haya emocionado a todos como si lo hubieseis vivido conmigo Esto que me acaban de dar es el trofeo del Finisher Esto significa que hemos terminado el Mil Dunas Cuarto puesto No está mal Yo he podido trabajar hasta el segundo puesto Ella ha podido trabajar hasta el segundo puesto Yo he desfallecido el penúltimo día Ella ha desfallecido el antepenúltimo día Creo que hemos navegado nuestros límites Como pone aquí, write your limits Y creo que hemos cumplido con la premisa Es un auténtico honor poder traeros historias como estas al canal Y agradezco enormemente los comentarios que habéis ido escribiendo día a día Como siempre, me despido chicos Muchísimas gracias por estar aquí Y nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.